Vamos a tener una entrevista, 7 de la mañana, 15 minutos, hablemos acerca del dengue y la situación por la cual está atravesando nuestro país. Para ello quiero darle la bienvenida a la doctora Lilian Flores, que es la jefa de unidad de prevención y control de epidemiología del Ministerio de Salud, que ella está en Trinidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla, Milton Guzmán desde Estudios de Avial en La Paz. ¿Cómo están, Milton? Muy buenos días, muy buenos días a toda la población que le sigue su canal. Muchísimas gracias por la cobertura. Gracias a usted por atendernos también. Por favor, para iniciar esta entrevista, actualicemos un poco la situación del dengue en nuestro país, doctora. Bueno, hemos estado nuevamente frente a otra salud pública, que en este caso es el dengue, que obviamente está con bastante fuerza, aumentando de manera burca la cantidad de casos que se ha ido presentando. De manera general, hasta el reporte, hasta el día de ayer tenemos un total de 4.763 casos acumulados. El día de ayer se reportó un total de 533 casos. Los casos están, bueno, en predisposición de todos los departamentos endémicos. En este caso, con mayor cantidad de reporte de casos, el departamento de Santa Cruz, que es prácticamente 3.512, ¿no? Más del 70% de casos concentrados en el departamento de Santa Cruz, distribuido entre la ciudad misma de Santa Cruz, Montero, La Guardia, Torno, Yapacaní. También tenemos un número de casos en el departamento de Beni, que es un total de 719 casos en los municipios de Rivera Alta, San Borja, Guayaramerín, Trinidad, en el que mayor caso se ha ido reportando. También el departamento de Tarija, 212 casos. El municipio que con mayor caso se ha presentado hasta la fecha es en el municipio de Bermejo. De la misma forma, se han ido reportando casos del departamento de La Paz, con 126 casos, Chuquisaca, 113, Pando, 39 casos y Cochabamba, 42 casos. Doctora, ¿a qué se debe que Santa Cruz esté concentrando más del 70, casi tres cuartas partes de los casos de todo el país se concentran en el departamento de Santa Cruz? Y de este porcentaje también muchos casos en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, son varios factores los que priman a la hora de hacer un análisis de la concentración de casos, desde los factores ambientales, perdón, obviamente los factores ambientales, los factores climáticos, y bueno, las acciones que se vienen desarrollando también es un factor que debe primar. Y bueno, se están fortaleciendo todas las estrategias en cuanto a la prevención de control, las cuales deben de reforzarse el doble, el triple, por la cantidad de concentración de personas que se tiene ya también. ¿Cuáles deben ser, doctora, las acciones de prevención? Que usted lo decía, es fundamental para evitar el aumento de números de casos. ¿Qué acciones se toman para prevenir, para que las autoridades, por supuesto, escuchen este tema en función a lo que está pasando con el dengue en nuestro país? Una de las acciones fundamentales es el tema del control vectorial, la eliminación de criaderos, el cual se ha ido trabajando, intensificando, como por ejemplo la limpieza, las mingas, como lo llaman, limpieza, pero de utensilios, de residuos que predisponen a la acumulación de líquido, como las botellas, los baldes, las llantas, más ahora en este periodo de lluvia, la mayoría de las familias acostumbra a agarrar agua de lluvia y obviamente son estos lugares donde hay mayor proliferación de los mosquitos. Otra de las medidas preventivas que va de la mano, tanto por los gobiernos autónomos municipales y bueno, la dotación del insecticida, del biolarbicida de parte del Ministerio de Salud es la fumigación, ¿no?, el cual se ha ido desarrollando también en los diferentes municipios y otra de las medidas también es el tema de la captación de febriles, ¿no?, que en los pacientes que tengan alguna sintomatología alarmante o alguna sintomatología que indique dengue, pues, se sirva una atención oportuna y que acude a un establecimiento de salud donde sea atendido por un personal capacitado, obviamente, en el momento oportuno para de esta forma evitar las complicaciones. Claro, y hablando precisamente de aquello, en Santa Cruz se viene un mega operativo, una minga que se va a desarrollar este fin de semana, un trabajo coordinado entre las distintas instancias de gobierno. ¿Qué características tienen este tipo de trabajo, doctora? Bueno, estarán presentes la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud con los doctores, por supuesto, y la participación de la población también va a ser fundamental. ¿Qué características tienen este tipo de operativos que se realizan? Sí, efectivamente, estas acciones integrales y, obviamente, con compromiso intersectorial no es un trabajo que se está desarrollando de ahora. Ya en Santa Cruz hemos desarrollado prácticamente hace unas semanas atrás una mega movilización que, obviamente, ha tenido su impacto, ¿no?, a pesar de la gran cantidad de distritos en el cual se tiene el mayor reporte de casos, en este caso el distrito 6, 7 y 8, en el cual se ha trabajado con movilización de más de 5.000 efectivos y, obviamente, personal de salud. Esto va enfocado, como bien le indicaba uno, que es la eliminación de criaderos, que es muy importante, que no solo prima de la responsabilidad de estas tres entidades, sino también de la corresponsabilidad que conlleva eliminar criaderos de parte de cada una de las familias y, obviamente, la disposición final, ¿no?, de estos residuos tanto naturales como artificiales. Y, obviamente, en esta primera fase también está el tema de aplicación de biolarvisidas a todos los tanques que no se puedan eliminar y, posterior a ello, el tema de fumigación que piensa ir desarrollando. Con esta megaactividad, como usted ha indicado, obviamente, queremos mejorar todas estas estrategias, fortalecer todas estas estrategias que se van a realizar con el único propósito, ¿no?, que es el de precautelar la salud de toda la población, eliminar estos microcriaderos de vectores, hacer una captación oportuna de todo paciente que tenga alguna sintomatología. O sea, se está estableciendo o se ha ido realizando el tema de búsqueda activa de febriles en campo, en visitas domiciliares, en el cual sí hemos encontrado pacientes que, obviamente, acuden de manera tardía una vez presentados los síntomas. Y lo que se pretende con estas actividades es, uno, como bien le indicaba, el control y eliminación del vector. Y esta otra parte, que es la búsqueda activa de febriles y, bueno, hacer una referencia oportuna, hacer un tratamiento oportuno en caso de que se encuentren pacientes en campo. Sí, y enseguida quiero hablar acerca de ese tema también, brindarle información a la gente de qué recaudos debe tomar, qué síntomas deben llamarle la atención. Pero antes hablemos todavía de este trabajo conjunto que se desarrollará, doctora. La fumigación, usted decía, es fundamental y debe realizarse muchos trabajos. Vemos en las imágenes generalmente que se realiza la fumigación con estos motores y este humo que uno va esparciendo por las zonas, las viviendas. ¿Qué tipo más de forma de fumigación hay? El presidente hace algunas horas nada más hablaba ya de la posibilidad incluso de realizar este tipo de fumigación a través de drones en lugares que no tienen un fácil acceso. ¿Cómo el ministerio está trabajando para diversificar este trabajo que es fundamental, la fumigación? Sí, es importante recalcar. Obviamente el tema de fumigación es importante, pero es importante recalcar a la población que no nos sirve de nada fumigar cuando los criaderos están dentro de los domicilios, cuando los criaderos están fuera de la periferia de los domicilios. Obviamente el tema de fumigación tiene su tiempo, su periodo de acción, pero la acción fundamental en este momento es el tema de eliminación de criaderos. Y es en ese enfoque que va el trabajo integral que se va desarrollando. Una vez eliminados estos criaderos, que son propensos para la proliferación de estos mosquitos, pues va esta segunda fase que es el tema de fumigación. Obviamente nuestras autoridades, en este caso nuestro presidente, el ministro que está a la cabeza, nuestro ministro, Jason Aousa, buscan las mejores estrategias para nosotros implementar como parte operativa y obviamente el trabajo para encaminar a todos estos esfuerzos que realiza el gobierno nacional. Y estamos seguros de que una vez establezca obviamente este esfuerzo para también encaminado o con el único fin que es la eliminación del mosquito transmisión, en este caso el Aedes aegypti. Doctora, este tema de los biolarbicidas que usted nos hablaba, ¿tiene que ver con la fumigación o es otro tipo de medida preventiva? No, la fumigación es otra sustancia que se utiliza. El biolarbicida es otro que se aplica exclusivamente en los tanques, en este caso las norias, los noquias, que no se pueden eliminar, que son lugares donde las familias acumulan líquido y obviamente cuando se hace una limpieza lo que se realiza es eliminación de este líquido, el cepillado y posterior a ello, si estos no pueden ser destructibles, pues se aplica el biolarbicida. Entonces es importante también a la dotación de este tipo de elementos. Ya para arrancar el tema de prevención, síntomas, ¿nos puede dar a conocer y actualizar, por favor, doctora, de cuántas personas hasta la fecha ya han perdido la vida en nuestro país a raíz del dengue? Sí, bueno, hasta la fecha la cantidad de casos, bueno, que se han reportado en cuanto a fallecidos son 17, 12 de ellos corresponden al departamento de Santa Cruz, cuatro al departamento de Beni y uno al departamento de Tarifa. Ahora, ¿cuáles son las medidas que la gente debe tomar? Porque muchas veces se espera demasiado o se trata de automedicar a las personas en el hogar sin saber y sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer. ¿Qué tipos de síntomas genera el dengue y cuáles son los que más nos deben llamar la atención, por favor? Sí, efectivamente, hemos tenido, hemos encontrado pacientes justamente en estas actividades integrales que se están desarrollando, que acuden de manera tardía, no están recibiendo el tratamiento. Como bien se sabe, los síntomas son manifestaciones generales que obviamente inician con fiebre, malestar general, dolor retroocular, que presenten molestias, dolores articulares, musculares en una primera fase. Ya posterior, obviamente, a esta ya cuando se ven los signos de agravación, que está el sangrado de mucosas y otras alteraciones neurológicas que podría presentar ya cuando presenten las complicaciones de estos síntomas. Y es muy importante recalcar a la población que cuando presenten, cuando tengan alguna manifestación clínica que sea de sospecha o que tengan estos síntomas que se han manifestado, es muy importante que acudan a los establecimientos de salud y no esperar las formas graves de esta enfermedad, ya que el dengue no tiene un tratamiento, una medicación específica. Que el tratamiento es sintomático y depende mucho de la monitorización que vaya a recibir desde el inicio de la enfermedad. Doctora, hablando acerca de la medicación, tenemos lamentablemente la mala costumbre de ingerir, de consumir determinados medicamentos ante algún síntoma que uno siente, ibuprofeno, si le está doliendo algo, paracetamol, aspirina o incluso una antigripal. ¿Cuáles de estos elementos generan problemas, agravan la situación con el dengue? Obviamente a la población lo que se orienta es que acuda al establecimiento de salud más cercano para que sea valorado por un personal capacitado sobre el tratamiento adecuado, que debe, el tratamiento sintomático adecuado que debe de recibir en una primera fase y obviamente estamos ahora aplicando con el tema de las brigadas que se ha habilitado por parte de los médicos ministeriales y bueno, también por personal del servicio departamental de salud y el municipio, que es el tema del paracetamol, las áreas de rehidratación, la hidratación es muy importante y se ha ido trabajando enfocando también los establecimientos de salud para habilitar las áreas de hidratación en caso de que así lo requiera en alguno de los, bueno, en todos los establecimientos de salud en donde tienen reportados los casos de dengue. Y lo que se vuelve a recalcar y no nos vamos a cansar de insistir es que paciente que presente síntomas acude al establecimiento de salud más cercano y también en caso de que sean vistos en el domicilio pues tengan ese seguimiento, ¿no?, por parte de estas brigadas porque no solo la captación sino también el seguimiento posterior para ver la evolución de estos pacientes porque hay algunos que obviamente presentan formas leves, síntomas leves y con un seguimiento adecuado y una monitorización del tratamiento sintomático que recibe no hay necesidad de que acude a un segundo o un tercer nivel ya que con una captación temprana de los síntomas, un tratamiento oportuno pues evita la visita de estos pacientes a un segundo o un tercer nivel. Doctora, ya para ir cerrando, si bien los esfuerzos se están concentrando en Santa Cruz por el alto nivel de casos que se tienen, más del 70% de los casos a nivel nacional hay casos y la elevación de número de casos en otros departamentos también se está generando ¿Cómo se está actuando en otros departamentos? Por favor, usted por ejemplo está en este momento en Trinidad, en el Beni que es el segundo departamento con el mayor número de casos en el país. Sí, efectivamente, las acciones obviamente se han ido fortaleciendo con mayor intensidad en el departamento de Santa Cruz, pero sin embargo, todo el esfuerzo, el seguimiento, el monitoreo no solo está enfocado en Santa Cruz, también está en el Beni, también está en Tarija y en los otros departamentos en los que han ido presentando casos. Ahora en el departamento del Beni, de la misma forma, hace una semana atrás, bueno, prácticamente ya las acciones se han ido desarrollando, tanto del municipio y del Servicio Apartamental de Salud del Beni, pero lo que estamos haciendo acá es también un trabajo integral junto con las tres entidades, tanto el municipio, el departamento y el Ministerio de Salud, enfocando estas actividades integrales, no solo en Trinidad, sino también en Riberalta, en Guayaramerín, en Zambor, en Trinidad, en Magdalena. A pesar de ser lugares bastante inaccesibles, en este caso por el tema de la lluvia, hemos podido desplazar al equipo técnico del Ministerio de Salud para poder fortalecer todas estas acciones que se ha ido desarrollando y está encaminado obviamente en estas dos fases, que es una, la eliminación de criaderas en una primera fase en el cual se involucra a todas las, a todos los sectores, a las familias, a las juntas vecinales, los cuales están trabajando de la mano junto con todas estas niveles con las autoridades, tanto el municipio, el departamento y una segunda fase que es la parte técnica, que es la fumigación, que de la misma forma se han habilitado, reforzado también con equipos, máquinas del Ministerio de Salud para poder fortalecer el tema de fumigación en estos cinco municipios, y Buenos Reyes, me olvidaba también, para que puedan ya encaminar esta semana, se ha enfocado prácticamente en la eliminación de criaderos y ya a partir del día de mañana, viernes, sábado, ya inician con el tema de fumigación, a excepción de San Borja, que ya inicia el día de hoy, que ha encaminado bastante bien junto a Trinidad, en Trinidad hemos tenido dos días intensos de eliminación de criaderos, se ha desplegado a más de 550 entre efectivos, entre personal del Ministerio, personal del municipio y sedes, que ha sido prácticamente eliminación de criaderos, aplicación de piolarisida. El día de hoy, en la tarde, ya arrancamos con el tema de fumigación, que son en dos etapas, también una mañana en la tarde, con 41 máquinas habilitadas para poder desplazar entre el distrito 7, 6 y los otros distritos en un cronograma establecido. Doctora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y ya para ir cerrando la entrevista, por favor, la recomendación desde su autoridad para la gente, porque es fundamental, usted lo decía, lo principal es la eliminación de los criaderos y eso muchas veces se realiza en el hogar que tiene acumulación de agua o en los alrededores, por favor. Si bien las mingas y las acciones que se están tomando desde todas las áreas son fundamentales, el trabajo conjunto con la población y el vecino es lo más importante. Por favor, esa recomendación para el cierre. Sí, bueno, recomendar a la población nuevamente y cuantas veces se requiera el tema de limpieza, de la eliminación adecuada de los residuos, tanto naturales como artificiales, que predispone a la eliminación de criaderos como llantas, botellas, paldes, las latas, que sean la deposición final que sea de manera adecuada y también el tema de si tienen alguna sintomatología, especialmente a nuestros pequeños del hogar, acudir de manera inmediata a un establecimiento de salud más cercano para que reciba el tratamiento, obviamente el diagnóstico y el tratamiento sintomático oportuno. En caso de no tener un centro de salud cercano, doctora, ¿cuál es la medida inmediata de auxilio que se debe tomar en caso de tener un caso grave o que se complique uno de estos síntomas por dengue? Bueno, se tiene establecido en el departamento de Santa Cruz, en el departamento ahora de Trinidad también, que son las brigadas móviles, obviamente con un número local para que puedan ellos llamar, ya que el seguimiento se les está realizando también por vía telefónica. Y bueno, nos falta fortalecer, pero estamos encaminando esto para que todos los pacientes puedan tener esta atención, no solo en los establecimientos, sino también, pero obviamente con una monitorización regular y continua por parte de este personal de salud. ¿Los números a mano, doctora? No lo tengo a la mano ahora, pero sí vamos a fortalecer y coordinar con los servicios departamentales de salud para que ellos puedan difundirlo por sus medios. Exacto, nosotros también vamos a estar ya verificando, ingresando a las páginas para brindarle a la población esos números telefónicos. Claro, en caso de complicarse un caso, usted tiene que hacer, lo que tiene que hacer es llamar a esta línea para que se pueda atender a la persona a distancia, que es como se debe actuar. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gran saludo para usted que se encuentra en Trinidad, trabajando también en este tema del dengue. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Gracias, ha estado con nosotras la jefa de la Unidad de Prevención y Control de Epidemiología del Ministerio de Salud, brindándonos detalles del número de casos de dengue, las personas que ya han fallecido, que hasta la fecha suman 17, 12 están en Santa Cruz, 4 en el departamento del Beni, y ya se ha reportado la primera muerte por dengue en Tarija. Por lo tanto, se están asumiendo medidas importantes y de trabajo conjunto entre los diferentes niveles del sistema. La recomendación fundamental, prevención, eliminar los criaderos, acumulación de agua en los hogares. Y si usted tiene algún síntoma de los cuales ha manifestado la doctora, acudir inmediatamente a un centro médico. Y más adelante, le estaremos brindando estas líneas telefónicas que se han habilitado tanto en Santa Cruz como en el Beni, que son los que más casos de dengue tiene, para que usted pueda llamar y pueda consultar cualquier tema para atender a una persona de manera inmediata, brindarle el auxilio necesario. Siete de la mañana, 38 minutos, hacemos una pausa. Por favor, imágenes del centro de la Ciudad de La Paz. Gracias.